Van a destruir todo verdaderamente Porque siempre van a estar operando en el cambio de roles cada vez que demuestra que están mintiendo, ¿no? Así que... Van a destruir todo verdaderamente Bueno, ya destruyeron todo, ¿no? Pero bueno, ellos hicieron guita y no les importa No son opciones políticas No son opciones políticas, son continuidad de lo mismo Es triste, pero es la realidad Así que hay que crear opciones políticas que no sean las conductas que ellos ejercen Si no, nunca habrá salida por izquierda Es decir, nunca habrá una salida social que tenga una mirada política diferente a la que plantean estos personajes Que son todos de derecha en el fondo Tampoco tienen una situación de empatía con el pueblo Porque reproducen el acto dominante de dominación, digamos Así que... No tienen... verdaderamente no tienen proyecto político Se quedan en chamullos vacíos Están acéfalos verdaderamente todos los sectores partidarios Entonces reproducen ejercicios de corrupción Porque no tienen una idea No tienen una idea y entonces... No tienen una idea de cómo enfrentar aquello a lo que no le pueden ganar Entonces negocian ¿Y qué negocian? Negocian la eliminación de quienes sí tenemos una idea Así que bueno, es muy triste la conducta que tienen Pero bueno, por suerte yo tengo una vía partidaria independiente Una vía política independiente Estaré construyendo lo que estoy construyendo Con mucho esfuerzo, con mucho esmero Y el tiempo dirá quién tenía razón y quién no Más allá de que ellos hablen de formas numéricas que son falaces Porque después en las urnas vemos que no los vota nadie Y de hecho lo vemos a nivel internacional que lo que instalan son derechas Así que... Yo considero que siguen equivocados Y hasta que no cambien las conducciones estratégicas Seguirán equivocados porque seguirán atados a la misma conducta